Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Boyacá raza de campeones avanza con tres medallas, dos platas y una de bronce han conseguido los boyacenses Lorena Colmenares, Javier Gómez y Angie Roa respectivamente. Con dos medallas de plata y una de bronce avanza el equipo Boyacá raza de campeones en el BPM Medellín de pista. Lorena Colmenares, Javier Gómez y Angie Roa los protagonistas. Acá hay corredores de mucha experiencia en la pista, medallistas olímpicos y creo que lo que hemos hecho hasta ahora es muy bueno. Un segundo lugar para mí es algo que es muy bueno con tanto nivel. Lo hecho por mis compañeros también es fabuloso y esperamos seguir en la misma tónica y darle más alegrías a nuestro departamento. Contó Javier Gómez, velocista del BRC pista. Gómez fue segundo en la modalidad por puntos y sexto en la eliminación. Por otro lado, Lorena Colmenares y Angie Roa fueron segunda y tercer lugar en la modalidad de tempo que se disputó en las horas de la noche del jueves 24 de noviembre.